Radio Vallevico TACTO DIRECTO Pasaron 11 minutos ya de las 10 de la mañana en la República Argentina En este bloquecito vamos a abordar un tema muy interesante sin duda Muy interesante para la gente Porque venimos de un año donde se ha hablado mucho de las estafas Venimos del caso Ademar Capital Venimos de un montón de casos similares Y se ha hablado mucho de este tema Lamentablemente es un tema que tiene muchas aristas a la hora del análisis Quizás por eso hemos molestado nosotros la atención del doctor Psiquiatra Enrique de Rosa también Para que él que entiende un poco más de la temática Podamos abordar ese tema de el perfil quizás El perfil del estafador Yo lo voy a saludar primero a darle la bienvenida Doctor, ¿cómo le va? Es un placer saludarlo ¿Cómo está usted? Buen día A ver si lo tenemos al doctor por ahí Y lo podemos saludar Al doctor Enrique de Rosa Doctor, ¿me está escuchando? Bueno, ahí buscamos el contacto entonces Buscamos el contacto con el doctor Un tema interesante como para charlar Mientras tanto le contamos a la gente Claro, el doctor Enrique de Rosa es un afamado neurólogo Psiquiatra de la República Argentina Que de hecho es perito en causas federales Que conoce muchísimo la temática Es un estudioso De los comportamientos y de identificar personas Que tienen un perfil básico y especial Para delinquir Y que a veces pueden ser de alguna manera potencialmente peligrosas Para el resto de la sociedad Totalmente, por eso marcamos lo que ocurrió acá en la provincia Sin ir más lejos Me dicen que lo tengo en línea Al doctor Enrique de Rosa Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, es un placer saludarlo ¿Cómo anda? Buen día, un placer El placer es mío Muchas gracias por la invitación Bueno, lo podemos ver, ahí está Lo podemos ver al doctor también Doctor, bueno, recién charlábamos acá en la presentación Justamente de un tema que es muy delicado Y que se ha potenciado quizás en este último tiempo Nosotros tenemos como ejemplo Lo que ha ocurrido con la causa Ademar Capital Acá en la provincia de Catamarca Y así ha ocurrido en diferentes puntos del país Y por ahí la gente El interés por ahí pasa por Conocer un poco más en detalle Si se puede o no identificar A este tipo de personas que utilizan Su encanto, por mencionarlo de alguna manera Para poder sacar provecho de eso Usted conoce mucho de la materia, doctor ¿Y por qué lado, por dónde podemos comenzar En casos como estos? Miren, puede... Hay que diferenciar Escuchaba antes Respecto a otras causas Yo intervengo en la causa Baezosa, por ejemplo El perfil de un asesino Es diferente al perfil de un estafador El perfil en cuanto a las características Entonces hace muy bien ustedes En plantearse cuáles son... Qué aspectos tienen Porque en general uno va a esperar O uno tiene la fantasía De imaginar que un delincuente Va a ser un sujeto Va a venir con un cartel Va a venir lanzando llamas O cuernos o algo O algo que lo prevenga Y nada más lejano a la realidad En general El caso de muchos tipos de delitos Y voy de lo grande a lo chico Desde el grooming Desde el abuso sexual Desde los delitos cibernéticos Y demás tienen que ver con lo contrario Ahora, en el caso concreto De las estafas Es un... Y esto entra dentro del capítulo De los estafadores En realidad La base es que Establecen un vínculo Con el estafado Y se habla normalmente En la criminología Desde hace años Del vínculo estafador-estafado ¿Por qué? Porque la clave Está en la que el estafador Entiende las fantasías Las flaquezas Las fragilidades de la víctima Y actúa sobre ellas Concretamente Yo tengo un par de hijos Que se trabajan Y son especialistas En el sector financiero Y es muy habitual Que haya gente Que se le acerque Diciéndoles ¿Vos no me podés hacer ganar Un 10% mensual en dólares? Y yo siempre les pregunto ¿De dónde viene Esa fantasía de la gente? Y cuando ellos les dicen No, y no hagas nada Porque eso es una estafa La gente se enoja con ellos Y van a caer en manos De otros Es decir La base del estafador Es que juega con la fantasía Del estafado En ciertas áreas Y esa es la clave En que mucha gente Está pensando En estas épocas De vacas flacas crónicas Que tenemos en la Argentina En que con un golpe de suerte Le proponen fantasías Absolutamente imposibles de creer Y las creen Y estos sujetos Una vez que se dan cuenta Que esa persona Ha aceptado Por ejemplo Un modelo de estafa Que se estaba dando Se está dando Lamentablemente En estos momentos En Buenos Aires Es proponer Mesas de juego En las que se le hace ganar Mesas de juego Obviamente ilegales Pero ahí entra la fantasía De participar en lo ilegal Y no va a pasar nada En realidad son falsas Mesas de juego Se le hace ganar Un par de ruedas De esa mesa de juego Y ya en la tercera La cuarta Pierde En una quinta Vuelve a ganar En la sexta Y la séptima Pierde Bueno El colorín colorado Como se decía antes Imaginan como termina la historia Claro El peto empezó ganando Se endulzó Y llegado el momento Busca recuperar todo Y ese es el momento Del golpe Bueno En estos modelos de estafa Es lo mismo No, mirá Estamos reinvirtiendo Pasó con Generación Show Estamos reinvirtiendo Tu capital Y vas a ganar Ya no el 10% El 20% La gente lo cree Claro Porque ya probó una vez Le fue bien Entonces por qué no Ahora Ese encantamiento Doctor Tan masivo Puede ser Que nadie se da cuenta Porque estamos hablando De prácticamente Más de mil personas Que caen En este tipo De estafas Masivas No, son decenas de miles No son ni siquiera O sea En la Argentina Las redes estas Porque en realidad Las estafas piramidales Los esquemas Ponzi En general Juegan también Con otra debilidad Y es que Y es lamentable Es transformar A los estafados En que la única forma De recuperar su capital Va a ser estafando a otros Entonces Inevitablemente Buscan Mirá Si conseguimos otros inversores Si vos te conseguís 10 inversores más Vamos a poder salir De esto Entonces Esta connivencia En el delito Aunque nadie le dice Mirá Vas a entrar en una cadena delictiva ¿Por qué no? Porque simplemente Vas a ganar Acá pasó con el caso Placley Que quizás ustedes Conozcan El fan famoso En que de golpe El sujeto Lo trae a Usain Bolt Lo trae a Federer Entonces En realidad La fantasía es Mirá Este tipo que tiene Tanto dinero Tanta cosa ¿Cómo te va a estafar? Y en el caso de Placley Eran Por ejemplo Estaba vendiendo Lotes de terreno En un lugar Que no era propio Es decir A lo mejor Todo un country Invitó a la gente Yo para probar Inclusive fui Sabía más o menos Cómo era Y era fascinante Porque había polistas Sabía de todo Y en realidad Era Logró vender lotes falsos Logró vender Las expectativas eran Y cuando uno Cuando la gente planteaba Una de sus vendedoras Entre comillas Estafadas Le dije ¿Cómo vas a recuperar El dinero? Porque yo obviamente No había Ya era claro Que no iba a poner Absolutamente nada Me dice No, no Ya conseguí Diez o veinte Inversores más Diez o veinte Inversores más Es Yo sé que estoy estafando Voy a estafar a otros Claro ¿Cómo podemos prevenirnos doctor? ¿En qué reconocemos Estos perfiles De esta gente Manipuladora Que son estafadores Y que bueno Nosotros en la buena fe Podemos caer Permanentemente en esto ¿Hay algún método Como para saber Quiénes son? Sí Es que si le dicen Que Catamarca Tiene salida al mar No le crean Claro Es decir El primer método Es la simple Y elemental lógica No hay forma De volverse rico Del día a la noche Hay formas de invertir Es cierto Hay formas de negocios Ahora Todos los sujetos Que ustedes van a ver Hay muchísimo En Youtube En la Argentina Hay Ni se imagina En los que hay O si se imagina En los que hay En Estados Unidos Y aparece un sujeto Con una Ferrari Con esto y el otro Y le dice Yo soy un super exitoso Y le va a vender Su método de éxito Por 10 dólares Y acá empieza El primer planteo ¿Cuáles son los métodos? ¿Por qué un sujeto Que está diciendo Que gana Un millón de dólares Por día Se va a preocupar En venderle a usted Su método Para hacer lo mismo Por 10 dólares? Entonces El problema ¿Cuál es el método? Más que ver En el estafador Ver cuáles son Las propias fantasías Y carencias Y cuando aparecen Con ese caballo regalado Evidentemente No hay No hay No hay Hay un dicho inglés Que dice Que no hay almuerzos gratis Bueno Realmente no hay No existen esas fantasías Y empezar a entender Que esos sujetos Son delincuentes Claro Claro Doctor Se da mucho También Las estafas telefónicas Hay un montón de casos En todos lados Si bien No es el cara a cara Con el estafador Pero Entra la palabra Necesidad En la persona estafada En ese punto Porque Es la clave Claro Nos pasa hasta A veces Mimos familiares Que te llaman Te dicen Me dijeron Que gané tal plata Pero que tengo que depositar ¿Y por qué tenés que depositar Si ganaste plata? Y son estafas Que ocurren Casi día a día Miren Yo no los voy a llamar viejos Pero si son adultos Y recordarán Las estafas Que cuando A los principios del mail Llegaban Y le decían Que usted había ganado En Nigeria O no sé dónde Había encontrado Un familiar suyo Que en realidad Usted había ganado 200 millones Que en realidad El familiar se murió Y había dejado 200 millones de dólares La única cuestión Que para esos 200 millones Usted tenía que pagar 100 dólares La cifra era En general ridícula El fenómeno 20 años después Sigue funcionando Y lo siguen llegando Es increíble Mi apellido materno Es alabastro Es un apellido inglés Mi madre era inglesa Entonces Me llega habitualmente Que había un inglés Teóricamente En Nigeria En Kenia O algo Y que dejó una cuenta Supuestamente Yo tendría un familiar Evidentemente Eso Sigue funcionando Entonces La palabra que usted dice Necesidad La gente Olvida darse cuenta Por qué me mandarían Esto también pasa En otra área De lo Económico Pero afectivo La cantidad De estafas Emocionales Que hay Sujetos Yo he tenido pacientes En los cuales Al menos Dos o tres mujeres En los cuales Aparece algún sujeto Supuestamente De Estados Unidos Alemania Canadá O sea Países Supuestamente Serios Entre comillas Que son Todos millonarios Que se han enamorado De ellas Y que en este momento Porque los persigue Su ex esposa Tienen los fondos Bloqueados Si le pueden mandar El dinero Para el pasaje En dos de los tres casos Eran profesionales Esos dos casos Le enviaron El dinero Para el pasaje Obviamente Se imaginen Ustedes Que no había Personas Que afoberan No había Personas Que no había Nada No había Nada Si, si, si Estas personas Estas personas Yo apuntando un poco A lo que tenemos En la provincia De Catamarca Que están detenidos Que están procesados Que veremos Que es lo que Define la justicia ¿Son recuperables Estas personas? A ver Hoy es el día Internacional De la lucha Contra la depresión Hay cuestiones En salud mental Que son enfermedades Y hay cuestiones Que son características De personalidad Recuperar significaría Que usted me diga Mire, estoy atravesando Por un episodio depresivo Se sale Sí, la verdad Hay tratamientos Y son muy exitosos Ahora, si la verdad Usted Es No lo voy a poner en usted Una persona Padece No padece Sino que su característica Es la maldad La perversidad Es una estructura De personalidad No, no La única recuperación Es que la sociedad Limite su posibilidad De acción Claro Totalmente Doctor, la verdad Que ha sido Una linda charla Sobre todo Cuando tocamos Estos temas Tan delicados Para la sociedad Porque hoy en día Nadie está exento De poder ser estafado Más por la realidad Que estamos viviendo Y en muchos de los casos Se da En personas De escasos recursos Porque hemos tenido Por ahí A ver La persona Que tiene un cierto Poder adquisitivo Y que tiene un dinero Y que conoce Medianamente un poquito Cómo trabajan Estas personas Y no porque lo hayan estudiado Sino por el simple hecho Que se dan cuenta Que no se puede Que la única manera De ganar Es trabajando Por un lado Y por el otro De que no te pueden dar Tanto porcentaje O sea No hay forma De que haya tanta ganancia De que haya tanta ganancia Pero se meten sabiendo Claro Pero está la otra gente La de escasos recursos La que está al límite Siempre Que tal como lo manifestaba Que espera Que sueña Con el día de mañana Poder dar un golpe de suerte Enderezar un poco El timón En su situación económica Y creo que son Las más vulnerables ¿No? Mire Yo hasta Si me despedían ahora Le iba a pedir un instante Para eso Porque creo que el servicio Que los medios Deben hacer O los que estamos En los medios Debemos hacer Es ayudar a esa gente Los que tenemos Algún grado de información Tenemos algún grado De protección También Hemos caído En diversos tipos De estafas Más elaboradas O no Porque se elaboran Según la población Hay una que son Los micro-landings O los micro-préstamos Que muy frecuentes En realidad Que son Supuestamente Le van a dar Simplemente Contra entrega De un documento Le van a prestar Cifras pequeñas 20, 30, 50 mil pesos Ahora Estos préstamos Terminan teniendo Un interés anual Del 500, 600 O 1000 Por ciento Y son Formas de estafas Y en general Pasa lo mismo La población Más afectada Es la más necesitada Entonces ¿Cuál sería El mensaje? Por favor Hasta que se demuestre Lo contrario No existen Ángeles volando Pueden existir Ángeles espirituales Pero no existen Pero no existen Ángeles No existen Duendes Que nos van a regalar Dinero Y si alguien Se acerca Con un negocio Que no le cierra Yo diría Como un paisano Que tuvimos En un campo Nuestro Que me decía Mire, cuando uno No entiende algo Es que lo están por Y usó una palabra Grossera Pero la verdad Que traten de entender Le decía A otro Dice No, si no entendiste No te preocupes Te están jodiendo Bueno En algún punto Es Las cosas claras Ganar dinero Si ¿Cuál es una tasa Arriesgadísima? Y En dólares Puede ser Arriesgadísima Y sabiendo que se corrió un riesgo Puede ser un 1% mensual Ahora Las tasas Que ofrecen Y aún así Sepan que pueden perder El dinero Ahora Las tasas Que ofrecen Estos sujetos ¿Qué hace la gente? Vende lo poquísimo Que tiene Efectivamente Han perdido Casas Autos Herencias Familiares Que se han puesto A disponibilidad De este tipo de sujetos ¿No? Y han perdido Absolutamente todo Claro Porque vendés el auto Le dicen Y mañana te compras Dos Y mañana es mañana Claro Entonces Eso que la gente Más humilde Por favor No lo crea Que vaya a lo concreto Lo que puede tocar Que sean como Santo Tomás Si no lo pueden tocar No existe Totalmente Doctor La verdad que agradecerle Por el tiempo Yo creo que lo vamos a molestar Más adelante Porque hay otras cositas Y detalles importantes Que es bueno Como servicio Contarlo a la gente Para que de alguna manera Nosotros también Seamos alguna vía De concientización Y que la gente Conozca un poquito De eso Porque muchos No se lo explican Muchos no se lo explican ¿No? Entonces es importante Tener este tipo de charla La verdad que Ha sido un placer Doctor Doc Le agradecemos por el tiempo Y la predisposición Que ha tenido con nosotros No, el agradecido soy yo Y debí haber empezado Por ese lado Feliz año Igualmente Igualmente Para usted Que tenga Que tenga un feliz año Doctor Hasta luego Hasta luego Bueno Ahí teníamos justamente La palabra ¿No? Del doctor Enrique Rosa Un tema puntual Importante ¿No? Que nos toca a todos Porque más allá Que nosotros podamos Hacer hincapié En lo que pasó Con la causa Admar Capital Y las personas Que lamentablemente Han sido estafadas Día a día Suele haber estafa Estafas telefónicas El del mensaje de texto Que te dice Que te ganaste Una camioneta A cero kilómetros Y tenés que mandar 100 mil pesos Para poder Para que te la puedan enviar Todos Este tipo de estafas El que te llama Que te dice Del ANSES Exactamente A ver Hay una cuestión simple Por eso yo le preguntaba El tema La palabra necesidad Porque El Banco Nación Te vive Mandando mensajes Que el banco No te pedirá Información Por mensaje Tal tal No te lo pide Ni por mail Te va a pedir La clave Ni nada por el estilo Y la gente cae A pesar de esos mensajes Y esas advertencias Cae cuando les llega Algún tipo de mensaje Y ganó cierta cantidad De dinero ¿Por qué? Por la necesidad Por la necesidad La simple necesidad Es más compañeros Gente muy conocida De todos nosotros Ha caído en la estafa Totalmente Del messenger Del teléfono Que te mandan A través de las redes Soy yo Mirá Me pasa esto Sí, sí, sí Hasta por mensaje De texto Te llegan Por eso Pero Y te doblan Te falsifican Eso pasó hace Hace un par de días Yo recibí un mensaje De nuestro colega Martín Noriega Que aparentemente Le habían robado La cuenta La caquearon El Instagram Le pasó a Polo Le pasó a Polo También Le pasó a Chilo Que le creyó Al falso Polo Sí, sí Y bueno Pero te está pidiendo Dinero Una persona conocida Totalmente Por eso hago hincapié Lo que menciona El doctor Es muy simple Muchas veces Más allá de la necesidad Que uno tenga Y más allá de ese mensaje Que por ahí Hasta incluso Mira te digo más Por ahí puede estar Sin un mango Y te llega un mensaje Y voy a decir Es la salvación No, hay que utilizar La lógica O sea Más allá de la oportunidad Hay que utilizar La lógica Nadie te va a regalar plata Y yo diría Que estamos tan acostumbrados A creer que En este país Que vivimos A creer que Las cosas vienen de arriba Que nos lleva A esa Claro A la facilidad A la facilidad Para mí Y es una opinión Muy en particular No Todo lo que podés tener O ganar Lo tenés que hacer laburando O sea Es muy simple Fijate lo que decía el doctor Y yo ponía un paralelo ¿No? Él decía De este estafador Que había hecho Tantas Estafas Que se sacaba Fotos con famosos Sí, sí, sí Bueno Este señor Que ahora está preso Vos te fijabas Las fotos Con quienes Se sacaba La copa de champán Que no faltaba nunca O sea Son encantadores En el sentido No de De la palabra En su acepción Linda Sino de 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 serpiente Que te encanta Y cuando menos Te querés acordar Chau Ahí te inoculó Su veneno Totalmente Desgraciadamente Para el después Es tarde Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer la pausa Correspondiente Queríamos abordar Un poquito Este tema Que le sirva También a la gente Para darse cuenta En estos aspectos Si le llega un mensaje Si lo llaman por teléfono Si le dicen Se ganó Aplique la lógica Aplique la lógica Y le va a ser Mucho más fácil Defenderse de situaciones Como esta Cumplimos Y volvemos Dale Ya volvemos Quédate En contacto directo